Cuando hay problemas políticos es fundamental entender que los demócratas debemos apostar por dar la palabra a la ciudadanía y no por restringir la democracia y los derechos asociados a la democracia. Pensamos que afrontar la situación política que hay en Cataluña y en España en estos momentos implica apostar por el diálogo, apostar por el respeto de todas las ideas y de todas las identidades y apostar por soluciones políticas a los problemas políticos. Hemos visto en estos últimos días diarios visitados por fuerzas de seguridad, imprentas intervenidas y hemos visto también como las libertades básicas de reunión, de expresión, están siendo violentadas en el caso de Cataluña y ya no solo en el caso de Cataluña sino que se está extendiendo al conjunto del Estado. Y ante ello hacemos esta propuesta de convocatoria en la Asamblea Extraordinaria de alcaldes, alcaldesas, de cargos públicos, de parlamentarios, del conjunto de parlamentos del Estado para producir un posicionamiento democrático. Ha de encontrarse a nuestro juicio también el referéndum pactado, un referéndum que permita a la sociedad catalana en su conjunto expresarse con las garantías de que se trata de un proceso pacífico, de un proceso razonable, de un proceso negociado y dialogado que nos permita construir una sociedad con fundamentos radicalmente distintos a los del Partido Popular, que como estamos viendo no pertenecen al ámbito y al campo de lo democrático. Lo que está haciendo el Partido Popular es amordazar las libertades públicas y los derechos fundamentales, que son un eslabón fundamental en nuestro Estado de Derecho. Desde luego creemos que este tiempo ya es plurinacional, es plurilingüístico y desde luego en ese nuevo tiempo hay que darle salidas dialogadas pacíficas a cada uno de los pueblos que decidirán libremente lo que quieren ser. El Gobierno del Partido Popular se está situando en lo que a procedimientos democráticos se refiere, fuera de los márgenes de la legalidad y fuera de los márgenes del Estado de Derecho, rompiendo además los consensos, el marco constitucional del que nos dotamos todos y todas para poder articular un proyecto de convivencia frente a la ofensiva antidemocrática del Partido Popular, democracia, fraternidad, libertad y convivencia. ¡Gracias!